Tras la gran hazaña que logró Liga de Quito y Paolo Guerrero en el mismo Morumbí de Sao Paulo, lo hecho por el conjunto ecuatoriano no pasó desapercibido por la prensa argentina, mucho menos por el reconocido periodista Sebastián Viñolo, que comparó la última derrota de Racing a manos de Boca Juniors por la Libertadores y el gran momento de LDU, recordando al delantero peruano por la escasez de gol que sigue persistiendo en la academia, todo el panel de Viñolo hizo un análisis de la falta de gol y la falta de referentes en el club de Avellaneda, donde uno de ellos en su momento fue Paolo, pero eso no es todo, ya que tras la derrota la continuidad de Fernando Gago aún está por verse, por la mala gestión que tuvo con el equipo durante el año. Aquí el análisis de la prensa argentina. Paolo Guerrero, yo el de Paolo Guerrero pongo un asterisco. A ver, Paolo Guerrero metió un penal para la liga y ¿lo vieron? En Racing no, me parece a mí que no echamos. Ahora, acá me dicen, en contra boca jugó Romero y por ahí podía haber jugado a Paolo Guerrero. No, se va a saber. Volvió para las decisiones. Se te va Copetti, que hacía goles. Vos traes a Paolo Guerrero con 40 años, con problemas de rodillas. Digo, tenés, es un riesgo grande. Si vos te estás sano económicamente y vos gastaste 10 millones de dólares entre Nardoni y Gabriel Rojas, tenés que poner la plata en un tipo cada gole. Exactamente. Y si se lo pregunté a Capri, me contestó de mala manera, me dijo que no hace falta que el nueve haga doble. Listo. Yo no iba a discutir con Capri. Chao, y el otro día trae a Maxi Romero. Perdón, sigo pensando esto. Me parece que tiene 2-9 sin gol. Romero y Breniero. Es que esa también es la cuestión. La decepción es porque era la gran oportunidad. Ahora el punto es que ese golpe que hay que medirlo así, por eso es tan grande la decepción. Bueno, ahora se está hablando de la renovación de Gago y demás. Justamente que una caída así no te obliga a cambiar totalmente el rumbo. Si vos venís construyendo, no quiere decir que con eso se justifica, ah, bueno, no, porque Racing ya para Racing está bien. No, para Racing está mal. Yo te dije antes de la transmisión que era el partido más importante de la historia reciente de Racing, desde la era del Racing positivo, pensando en lo que había dicho Lisandro López. Era un partido absolutamente bisagra. Serse muy finalista de la Copa de Libertadores este año. Ahora, como siempre decimos con el Chavo, todo tiene explicación. Creo que hay una suma de explicaciones. No es porque simplemente, ah, bueno, primero que no hay injusticia, porque no logró superar a Boca. No hay injusticia. Como había habido injusticia y sí se podía hablar en aquel partido de semifinal con Boca en la cancha de la luz, eso fue injusto. Porque Boca fue superior a Racing fue superior a Boca. En este caso no hay ningún tipo de injusticia. Entonces tenés que empezar a analizar las cuestiones propias. Creo que una de las razones es que el plantel terminó de armarse tarde, hay que decirlo. No, y tomaron decisiones. A mí a Racing le faltaron líderes dentro de la cancha, pero tomaron decisiones. Para mí, eh, la jerarquía que tiene Boca no la tiene Racing, pero para mí, eh. Yo creo que está, a ver, está bien que se sostenga Racing en Gago. Gago es un entrenador que me gusta y le ha potenciado muchos jóvenes, y la verdad, me gusta la tarea de Gago. Yo creo que el propio Gago tiene que revisar a sus líderes dentro de la gana. Siempre está por debajo de lo que Racing aspira, eh. Esa falta de liderazgo. ¿Por qué le pasaron a Racing? Un penal. Había un penal decisivo en Racing y lo patea Galván. Si Boca tiene un penal decisivo, lo patea Rojo. Aún lo puede echar. Claro. Aparte lo patea Galván después de una reunión de consorcio. Si Gali, que es el capitán de Racing, es el capitán de Racing. No, una vez habló, dijo algo que a mí no. Sí, fue en la cancha de Boca. Sí. En la cancha de Boca. Ustedes saben, ustedes instalaron esto. Sí, no. Dijo y no dijo. O sea, el líder dice. Y otra cosa. El penal puede reempenar cualquiera. Su forma... A ver, Rojo el otro día le copó la parada en todos lados. En todos lados. Y el penal de Sigali, yo creo que todos ya imaginábamos que lo erraba. Pero por su... No, no. Yo creo que Gago tiene que revisar a sus líderes dentro de la cancha. Por eso lo ha... Lo que se decía. Así como hay un mundo Boca, hay un mundo Racing. Lo que se decía en el mundo Racing, traigan un 9. Traigan un 9 que haga goles. A ver, nosotros no podemos caer en el nivel de... Pero fue una decisión, perdón. Fue una decisión también, ¿eh? Porque yo le pregunté a Capri en un equipo F. Le pregunté a Capri en un equipo F. Por el 9, me contestó medio fastidiado, medio de mala manera. Que es una decisión que los delanteros, que no hace falta que el 9 haga goles y demás. Con lo cual fue una decisión. Si te gustó el video, suscríbete, activando la campanita y dándole like. Subiré contenido sobre fútbol todos los días.